Audio Jungle Hola gente bonita Hoy no voy a tocar la guitarra Sino que voy a cantar Esta es una canción que me La enseñó mi maestra Moini de canto Que se llama Paz, 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 los Juanes Espero que cuando Como estoy en clases de canto Aprendo mucho más guitarra Que ya cuando toque la guitarra No escuche tan fea mi voz Y pues bueno, vamos a empezar Somos la nueva semilla Del futuro de la vida Somos los niños que cantan Por la paz y la esperanza Somos la nueva semilla Del futuro de la vida Somos los niños que cantan Por la paz y la esperanza Dame la mano Vamos todos a soñar Con la paz Dame la mano Vamos todos a soñar Con la paz Paz, paz, paz Paz, 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 paz Paz, paz, paz Paz, 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 paz Somos los niños que cantan Por la paz y la esperanza Somos la nueva semilla Del futuro de la vida Somos los niños que cantan Por la paz y la esperanza Dame la mano Dame la mano Vamos todos a soñar Con la paz Dame la mano Vamos todos a soñar Con la paz Paz, paz, paz Paz, 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 paz Paz, paz, paz Paz, 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 paz Y pues bueno gente Espero que aprendan mucho más Si ya en este año O en estos meses Se acaba el COVID Para que ya pueden ir presidenciales Y yo también Nos vemos en el próximo video Denle like Suscríbanse Y denle click a la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Adiós